Muy buenos días. Hace siglos, cuando la ciudad en Cabildo Abierto decidió la creación del monasterio de Santa Clara, una parte de ella quedó como metida dentro de los muros. Gracias. Nos reunimos para celebrar con unas horas de anticipación el cumpleaños de Fidelio. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 7, 6, 3, 2, 1. ¡Para la ciudad en vandaag! Y hoy hasta Kirby tienen certeza que no los hace unos 20 días que la ciudad se suprime con determinado frío. ¡Gracias! ¡Muy bien! Venga, Okey buenas noches. de no celebrar el 500 aniversario, sino el 495. ¿Por qué? Porque hay que dar una oportunidad para que en estos cinco años se haga un esfuerzo valeroso por la bacha. ¡Gracias!